Cuando no había puente fue, que a los puertos fui a pasear Extasiado me quedé, por bellezas que encontré Por eso me retrasé, en este pueblo bonito Que el último vaporcito, lo perdí y me quedé Papá Dios te doy las gracias por guiarme por el centero Al pueblo que me dio entero su corazón y su estancia Cariños en abundancia, por lo cual hoy digo al timón Que soy el iguado, vivo de los puertos de alta gracia Papá Dios te doy las gracias por guiarme por el centero Al pueblo que me dio entero su corazón y su estancia Cariños en abundancia, por lo cual hoy digo al timón Que soy el iguado, vivo de los puertos de alta gracia Cuando a este pueblo llegué, me trataron con cariño Me dieron amor y abrigo y en los puertos me quedé Al tiempo me enamoré de una distinta dama De familia alta gracia, nadie un hogar dice por él Papá Dios te doy las gracias por guiarme por el centero Al pueblo que me dio entero su corazón y su estancia Cariños en abundancia, por lo cual hoy digo al timón Que soy el iguado, vivo de los puertos de alta gracia Papá Dios te doy las gracias por guiarme por el centero Al pueblo que me dio entero su corazón y su estancia Cariños en abundancia, por lo cual hoy digo al timón Que soy el iguado, vivo de los puertos de alta gracia Nacieron mis herederos, por ello a Dios le doy gracias Y a la Virgen de alta gracia que ha cumplido mis anhelos El rayo del catatumbo ilumina mi amor Soy humilde pescador que me he trazado mi rumbo Papá Dios te doy las gracias por guiarme por el centero Al pueblo que me dio entero su corazón y su estancia Cariños en abundancia, por lo cual hoy digo al timón Que soy el iguado, vivo de los puertos de alta gracia Papá Dios te doy las gracias por guiarme por el centero Al pueblo que me dio entero su corazón y su estancia Cariños en abundancia, por lo cual hoy digo al timón Que soy el iguado, vivo de los puertos de alta gracia Hoy el puente significa la hermandad que mi alma traigo Aunque nace en Maracaibo, en mi corazón palpita El gran amor que le doy a este pueblo generoso Hoy digo mucho orgulloso, de los puertos no me doy Papá Dios te doy las gracias por guiarme por el centero Cariños en abundancia, por lo cual hoy digo al timón Que soy el iguado, vivo de los puertos de alta gracia Papá Dios te doy las gracias por guiarme por el centero Al pueblo que me dio entero su corazón y su estancia Cariños en abundancia, por lo cual hoy digo al timón Que soy el iguado, vivo de los puertos de alta gracia